Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Nos placer recibir nuevamente en nuestra casa al ingeniero Daniel Canela, que dirige el Departamento de Tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Buenos días, bienvenido, ingeniero. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Francis, Raquel, Fulvio, y a todos estos televidentes de este prestigioso programa que ustedes le llevan las informaciones frescas cada mañana. Así es. Buenos días para todos. Buenos días. Director de Tránsito de San Francisco de Macorís. Ingeniero, hemos visto en los últimos días una inversión importante en señalización de la ciudad y sobre todo la innovación de reductores en base a la pintura que es muy gruesa. Termaplast. Termaplast, la cual se está colocando como mecanismo de reducir la entrada a una esquina. Cuéntenos de eso. Sí, mira, ciertamente esta ciudad ha sido prácticamente olvidada. Nosotros a principios de la gestión intentamos realizar una gran cantidad de señalización con pintura tradicional, pintura de tráfico, y entonces ya vimos que no era posible por el gran deterioro que tienen las vías públicas en diferentes lugares de San Francisco de Macorís. Y la pintura tradicional, esa pintura de tráfico, no se mantenía. Entonces tomamos la decisión de dejar de hacer ese tipo de señalización. Hicimos una pausa durante un tiempo y hablamos con el alcalde. Logramos comprar una máquina de señalización termoplástica. Esa máquina de señalización tiene diversos tipos de aplicación dependiendo de la capacidad y la creatividad de la empresa o la institución pública que la tiene. Aquí estamos implementando lo que es una señalización termoplástica que se adhiere al pavimento a una temperatura de 350 grados y al mismo tiempo ya comenzamos a hacer unos reductores que son unas líneas que van a tener alrededor de 1, 2 centímetros y medio, casi 3 centímetros de espesor. No, de espesor. Ah, de espesor. Y separada a 25 centímetros. Esa línea hace que los vehículos vibren cuando van cruzando, alertando al conductor de que se acerca una intersección peligrosa o una curva. Pretendemos implementar ese tipo de reductora de velocidad. Lo pusimos a prueba en la calle Santa Ana, que tiene una intersección muy peligrosa. Sí, ahí se está viendo la calle Santa Ana. Exactamente. La pretenden colocar en todas las principales calles. En diferentes lugares, dependiendo cómo sea. Donde están identificados. Donde hay más ahujas de tránsito. El presupuesto también. Ah, ¿es costosa esa pintura? Mira, esa pintura, un saco de pintura que tiene 50 libras, cuesta, la conseguimos por comparación de precios en un proceso de compra, con uno de los mejores precios, a 1,600 pesos cada saco. Cada saco, muy bien. Esos tipos de reductores, esos dos. ¿Y cuánto se lleva? Esa calle. Esa calle. Esa calle. Esa calle. Esa calle. ¿Dos saco? No, no. Los reductores. Los dos que se hicieron en la Santa Ana se llevaron seis sacos, cuatro blancos y dos amarillos. Si comparamos el precio de un reductor tradicional con estos peroles, en la Santa Ana se hubiese invertido 150 mil pesos en esas dos líneas de reductores. Y eso lo estamos haciendo con apenas unos 6 mil a 7 mil pesos de inversión de materiales. Eso es importante saber. Sí, entonces, ese tipo de reductores creo que va a ayudar mucho a salvar vidas en San Francisco de Macorís, ya que pretendemos ponerlo en la zona residencial, que tenemos una calle ahí en el parque, profesor Juan Bosch, que andan a alta velocidad, sin pensar los niños. Te puedo decir, Canela, y lo que viven por ahí, son ustedes los principales actores. Yo intenté cruzar desde la ceja hacia el otro extremo y había un conductor racing, como le dicen, un gran conductor, porque ellos hacen creer que son... Yo creo que en vez de racing son inconscientes. Inconscientes la palabra. Y yo tuve que echarme a un lado como si fuera una ambulancia que venía. Claro, claro. Y también pretendemos poner ese tipo de reductores en las calles que conduce a los estudiantes, a la Universidad Católica Nordestana. Muy bien. Hay una comunidad ahí que han pasado ya varios accidentes. Sí, sí. Porque... Los flores. Los arroyos. Creo que la universidad también debe de orientar a esos estudiantes con respecto a lo que es la carretera que tienen, que es bastante peligrosa. Señalizar curvas peligrosas y demás. Bueno, nosotros hicimos una señalización en principio de la gestión, combinado con la universidad. Ellos aportaron todo el material y nosotros aportamos el personal y todavía se mantiene la señalización en el pavimento. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿tienen ya señalizados todas las calles que van a trabajar? Que si están señalizadas. No, no, si ya la tienen seleccionadas. Ah, sí, claro. Mira, vamos a concluir con la bienvenida a Fuentes Duarte, que estamos haciendo una señalización importante. Porque mira, con tal que tú me digas, mantén la idea. Casualmente hoy, ellos se quejaban, parte de los televidentes, especialmente de la zona de la Sánchez con Castillo, por tantos accidentes que ocurrieron ahí. ¿Está esa incluida también? La equina Sánchez con Castillo. Mira, el entorno del mercado tiene un gran deterioro de la vía pública. Nosotros hicimos una señalización provisional en la Castillo, para explicarte la idea, en la Castillo, en el tramo de la San Francisco con 27 de febrero. Se hizo una señalización, pero sabemos que esa parte, desde la calle La Cruz hasta la 27 de la Castillo, está muy deteriorada y la señalización no se adhiere al pavimento y se distorsiona mucho. Entonces, hemos estado conversando con el alcalde, que haga su gestión y lo que se puede hacer desde el ayuntamiento, para ver si se puede una capa asfáltica en ese tramo, también en la Salome Oreña, la calle Castillo y esa misma esquina que tú planteas, debe de ser intervenida a nivel de pavimento, a nivel de asfalto. Nosotros en el departamento no manejamos la parte del asfalto, porque es el departamento de obras municipales quien debe de hacer esa proyección, pero hemos estado solicitando, así como en el parque frente al restaurante El Patio, que hay un deterioro bastante fuerte, y por eso paramos la señalización hasta ahí, no es que no vamos a continuar, vamos a obviar la parte que está muy afectada y vamos a continuar ya después de la Nino Gisex con la señalización. Bueno, ingeniero, vamos a permitir a la joven que nos traiga el café para darle complemento al set. Y al nombre, café caliente. Y vamos a entrar entonces ahora con el cafecito caliente en el tema caliente. Muchas gracias. Fíjense. El ayuntamiento tiene una responsabilidad de organizar el tránsito. No proyecta hacer agilizar el tránsito en San Francisco de Macorís y que a la vez se reduzca el costo de transitar de muchos que trabajamos y debemos de desplazarnos. ¿Qué hará el ayuntamiento? Mira, muy buena pregunta porque ese es un tema que involucra dos puntos al mismo tiempo. La agilización, primero la seguridad y después la agilización. La agilización del tránsito conlleva también un impacto social de los comerciantes. Y voy a dar a entender bastante claro. Lo que hicimos en el parque Los Mártires, esa señalización que fue diseñada por nuestro técnico de tránsito, supervisada por nosotros, fue precisamente un tema de seguridad y agilización. Y hubo y eran quejas que estábamos prohibiendo el estacionamiento del lado izquierdo del parque, que lo estábamos prohibiendo, que comerciantes iban a quebrar. Y es resaltado en varios programas. No es culpa del ayuntamiento de que los comerciantes no hayan hecho estacionamiento para sus clientes. Las calles, las vías son para transitar. Cuando se implementan ese tipo de señalización que limitan la cantidad de parqueos, ¿por qué? Porque cuando tú estás señalizando y tú pones carriles expresos, como es el caso del parque de Los Mártires, que hay un carril expreso para accesar desde La Ceja y desde La Palma a la Presidenta Antonio Guzmán Gonzalcedo, a esa esquina, donde no se permite el estacionamiento, faltan colocar algunos letreros de nuestro estacionamiento. Y esos comerciantes comenzaron a quejarse de que le iban a quebrar sus negocios, donde había o hay, existen una cantidad de calles adyacentes que te permiten el estacionamiento de esos sectores que no tienen un alto tránsito. Pero eso no ocurrió, al contrario. El elemento de la fuente, la vistosidad del parque, le ha sido un plus para esos negocios. No, pero son otros negocios, ferretería. Pero no han quebrado. No, no, claro que no han quebrado. Yo estoy claro que no han quebrado. Entonces, en ese tiempo recibimos una fuerte presión, llamándonos que íbamos a quebrar a los comerciantes. Pero el tema es lo que dice Francis, agilización del tránsito. Correcto. Cada vez que un vehículo se estaba estacionando en el triangulito donde está el monumento ahí, eso ocasionaba que los conductores que venían transitando tenían que detenerse y por eso se acumulaban muchos vehículos. Esa es nuestra visión, esa es nuestra función, agilizar el tránsito manteniendo la seguridad en un alto porcentaje. Lo que estamos diseñando en las vías de San Francisco de Macorís obedece a lo que se llama el manual de señalizaciones. No es un invento de nosotros, sino es una política, es una práctica, es una normativa que nosotros estamos aplicando como lo establece en la ley de la República, en este caso la 63-1-17, y el manual de señalización que te indica las dimensiones, hasta donde se permite el estacionamiento. Esa es nuestra función, hacer la regulación. Pero hay otra autoridad que es la que se encarga de hacerla cumplir, que es la DGC, la Dirección General de Seguridad y Tránsito, que he visto en los últimos tiempos que no están haciendo esa función. ¿Y cómo está la relación entre ustedes y ustedes como dos actores que deben, sobre todo, fundamentalmente educar a la población? Mira, hay comunicación entre el mayor Peralta y nosotros, pero ya la comunicación es una cosa y ya decirle lo que ellos tienen que hacer es otra. Entiendo que los operativos que ellos hacen, que se colocan todos en un solo lugar, creo que eso... Les caen como la conga, Máximo Domenicano. Cuando van a poner una multa, ¿por qué tienen que venir tres, cuatro gente? Yo creo que en un momento, en un momento, eso funciona en un momento, en una hora determinada, pero creo que la ciudad merece que la Autoridad Metropolitana del Transporte implemente lo que son las patrullas motorizadas, donde ellos agilizan el tránsito, cada vehículo que ellos encuentren, que estén haciendo un doble parqueo en la vía pública, que estén ocupando las intersecciones, los peatonales que estamos diseñando, o que violen lo que dice la ley. La ley dice, prohibido el estacionamiento a la derecha en calle de una sola vía, en un solo sentido, y prohibido el estacionamiento, oye, Julio, violando siete metros de la intersección donde no hay semáforo y diez donde hay semáforo. Es decir, si eso se cumple, aquí la visibilidad de las intersecciones y el cruce de los peatones no se vería afectado. Ingeniero, ¿sigue el departamento en recuperación de espacios públicos? Sí, mantenemos esa, incluso en esta semana, se han hecho amplios operativos en el hospital, ayer hicimos operativo en el hospital. No nos podemos detener porque inmediatamente limpiamos una área, mantenemos esa supervisión, porque si también la Policía Nacional nos ayudara, después que limpiamos una área, y ellos que hacen patrulla y encuentran a alguien también, está dentro de sus responsabilidades, el trabajo fuera un poco más sencillo. Pero el día de ayer hicimos operativo en lo que es el hospital regional, ya que bloquean la entrada para vehículos de emergencia, muchos vendedores en la calle, principalmente nacionalidades haitianas. Precisamente lo quieren ver por el mercado, usted y a Alex, le mandaron un mensaje que deje de estar gastando dinero en ciertas cosas personales. Dilo como es, dilo como es. No, pero la gente tiene una forma pintoresca, que lo hace para el tinte y para el cabello. Bueno, cada quien tiene derecho. No, yo creo que se excedió el señor. Pero cada quien tiene derecho a cuidarse de su imagen, yo mismo me hago mi arreglito. Que se ponga el color que él quiera, que se alice si se quiere alizar. Pero lo quieren ver por el mercado. Todo lo que él quiera, su subida. ¿Qué está pasando con el mercado? Porque teníamos la esperanza de, y yo apoyé, todo lo que sea en organizar ese entorno, porque la ciudad los requiere. ¿Qué está pasando? Tú fuiste regidor y sabes que los ayuntamientos se dividen por departamentos. El mercado, aparte de ser un espacio físico, también tiene una administración. Está el encargado del mercado. Y en todas las ciudades, las vías públicas que intervienen con el mercado, prácticamente no las gestiona ningún departamento de tránsito, ya que ahí se dan permisos, concesiones, para venta, con horario y todo eso. Pero debe pasar por el departamento, que es el que planifica la movilidad de la ciudad. No, no. Los mercados son un ente administrado. Entonces, aquella vez que fuimos al mercado, fue porque hubo una promesa del departamento de mercado que no iba a entregar la calle Castillo sin vendedores. Si no entregan la calle Castillo sin vendedores, nosotros como departamento de tránsito hacemos la regulación. Siento que te está excluyendo muy bien. No, no, claro que no. Pues tú tienes el poder de ir a limpiar a la libertad. No, mira que lo que pasa. La libertad se ha estado trabajando. ¿Y no hay? No, es que la libertad no tiene vendedores del mercado. Tradicionalmente aquí la calle Castillo, la calle La Sánchez y la Salomé Oreña, en el mercado, siempre han sido parte del mercado. Entonces, quien regula el mercado sabe, tiene un archivo, una base de datos de quiénes son sus vendedores y los lugares que se deben de colocar. Ingeniero, precisamente ayer en el bloque de noticias veíamos la declaración del presidente de la asociación de comerciantes de esa zona, del mercado, y nos decía que el ayuntamiento iba a cambiar de administración. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya cambiaron? ¿Quién es? No, esa parte no tengo ese dato, ya que nosotros dentro del ayuntamiento tratamos de llevar la función del departamento de tránsito, que es bastante amplia, nos toma demasiado tiempo y no nos enteramos de esos asuntos. Ingeniero, ¿es posible que ya en lo que resta de año ya estén señalizadas todas las calles de San Francisco, Macorís? No, no hay manera de hacerlo, ya que nosotros estamos haciendo un esfuerzo. ¿Dinero? No, no por dinero, tenemos una gran cantidad de material que vamos a durar un tiempo señalizando, diferentes tipos de calles, y el alcalde nos dijo que podíamos solicitar otra cantidad de material similar a la que compramos antes de que termine el año. Entonces, pero es un tema de nosotros estamos haciendo esa señalización, queremos resaltar eso, con el personal del ayuntamiento, no hemos contratado una compañía. ¿Cómo debe ser? La Bienvenido Fuerte Duarte, una compañía privada, nos cobraba alrededor de casi 3 millones de pesos esa señalización. Solo el Parque de los Mártires nos costó, o le costó al pueblo franco-macorísano, 800 mil pesos. Visto eso, lo que hicimos fue la inversión que hablamos ahorita de comprar la máquina de señalización. Y comprando la máquina de señalización, e hicimos una inversión de material de 1.250.000 pesos, tenemos una inversión total de 2.600.000 pesos, y estamos señalizando la Bienvenido, la Castillo, vamos a señalizar... No solamente la salida, vamos a señalizar... La vida útil de esa máquina se prevé muchos años, ¿verdad? Claro que sí, esa máquina... Si la cuidan, si la cuidan, claro. Claro, no, 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 y es con mantenimiento. Es lo que hacemos, un buen mantenimiento, incluso no esperamos a que se haga un proceso para comprar alguna piecita, que nosotros mismos la cubrimos. Se la suplen y luego resuelven. Exactamente, la idea es mantener la ciudad. Ingeniero, el tema de los semáforos sigue preocupación por algunos, sobre todo ahí mismo en la Fuerte de Duarte y hay otros, que el tiempo es muy diferente para un lado, para una zona. Tú piensas que una eternidad que dure, y para el otro cambio entonces lo hace bastante rápido. ¿Por qué no regularizarlo un poquito más? Porque entonces eso es como un caldo de cultivo para la violación del mismo agente, que se desespera y se va y se le roba la luz. No, mira, lo que pasa es que hay un tema fundamental. Los semáforos funcionan con aforo vehicular. Se identifica cuál de las caras del semáforo tiene un mayor flujo de vehículos. Por ejemplo, el semáforo de la Fran Grullón con Bienvenido Fuente Duarte, tiene 64 segundos. Ese no me gustaría a mí enfrentarlo. No, pero no lo vamos a enfrentar. Tiene tres. No, me refiero porque eso no me permite pasar por ahí. Es un pandemonio. Sí, pero mira qué pasa. La gente se da por la bomba. Sí. Te voy a explicar qué pasa con ese semáforo. ¿Qué pasa? Ese semáforo tiene tres caras. De las tres caras, la que más tránsito confluye a esa intercesión es la que viene de la Fran Grullón hacia acá, hacia la Bienvenido Fuente Duarte y hasta esta empresa Telenor. Esa tiene el mayor tiempo. Luego le sigue los que salen de la Fran Grullón hacia Anagua y hacia la Bienvenido Fuente Duarte, que tiene 36 segundos de verde. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú vienes de la Bienvenido, es la que tiene el menor tiempo, el menor tiempo en verde. Pero esa te permite girar a la derecha, aunque esté en rojo. Pero siempre va a haber una cara que va a recoger todos los tiempos de los verdes. Es decir, en este caso, la calle de la Bienvenido recoge todos los verdes para mantenerse en rojo. El verde de la que viene de la agua. De la que entra, la que sale. Y el verde de la que sale. Ok, ya entiendo. Asimismo pasa, hay una que recoge todos los rojos. Por eso nunca los semáforos tienen un mismo tiempo. Por eso siempre tú vas a sentir la sensación de que hay una intercesión que dura más que la otra. Y es correcto. Por ejemplo, el más complicado que tenemos es el de la rotonda de los rieles. Ese semáforo tiene cinco caras. Es complicado. Ahí hay un verde que lo que dura son 10 segundos y te dura dos minutos y algo de rojo, que es cuando tú vienes de los maestros para acá, que es el que menos tránsito tiene. Entonces, así es que se programan los semáforos. Nosotros hemos hecho amplios operativos de regulación del tiempo de los semáforos y por eso logramos que el corredor de la Salcedo fluya bastante bien. Hay un tema que quiero tratar y que usted me conteste. ¿Qué puede hacer el comerciante que lamentablemente al momento que llega la planificación de tránsito en la ciudad con usted, no tienen parqueo, pero necesitan de vez en cuando descargar o montar frente a ellos y muchas veces de forma directa lo hacen ellos, ponen un cerco donde nadie se puede parquear, permanece ahí esos parados, gente necesitando parquearse y ellos no lo permiten. ¿Qué hacen? Como la calle del Carmen. Hay dos modalidades. Una, las ciudades con planificación que van haciendo la señalización vertical y horizontal. Nosotros en este caso hemos estado haciendo la señalización horizontal, falta la señalización vertical. El municipio destina en arterias comerciales zonas de estacionamiento de 15 minutos por evento para carga y descarga, con un letrero vertical, pero sin ninguna colocación de instrumentos que destruyan el tránsito. Esas zonas de carga no son exclusivas de nadie cuando la planifica el municipio. Pero sí, los que llegan a ese lugar se estacionan, pero no frente al negocio. Si usted tiene que descargar el negocio que te aliquina, usted usa, pero en las grandes ciudades se hace así. Pero aquí se parcan frente al negocio y hacen el tapón y duran horas. Pero te estoy diciendo cuando lo planifica la ciudad. Luego también existe otra modalidad que está aprobada en la ordenanza 02-2011, de la cual tú participaste, que te permite a los comerciantes, mediante solicitudes, una zona de carga igual, con la misma característica, lo único que es para ese negocio. Zona de carga, 15 minutos por evento y ese comerciante paga un impuesto al ayuntamiento para esa zona de carga y una renovación anual. Entonces esa modalidad está, los comerciantes pueden solicitarla, se hace una previa evaluación para ver si califica, porque no todo califica, porque solo se permite zona de carga. Lo que no está estipulado en ninguna ordenanza ni en ninguna ley es otorgar parqueo exclusivo en la vía pública. Es decir, yo quiero ese espacio para yo parar mi vehículo porque no encuentro espacio. No, zona de carga con 15 minutos de uso. ¿Quién supervisa esos 15 minutos? Bueno, debe de estar encargada la policía municipal y también la DGC. Es un permiso que se redacta como manda la ordenanza. ¿Se logrará un acuerdo de ese tipo para que haya sanción, importe para que llegue al departamento? Mira, hay una debilidad, no me gusta hablar mucho de esto porque no soy abogado, pero el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís tiene una debilidad institucional a nivel de ordenanzas. Hay leyes, por ejemplo, la 63-17 que fue aprobada o promulgada el 22 de febrero del año 2017 y esa ordenanza, esa ley todavía adolece de una ordenanza exclusiva de esa ley o de un reglamento. Bueno, son 20, ¿cuántos? Entonces, 28, 28 o 29 reglamentos que indica. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Y no están. Ese reglamento o esa ordenanza municipal que aquí ya se debió haber hecho, le da una cantidad de recursos adicionales al municipio y no se están aprovechando. Ya tenemos alrededor de casi dos años de la aprobación de esa ley y esos recursos no se están aprovechando en el transporte público, en los diferentes transportes de carga, en el servicio de taxi. ¿Qué va a pasar con las paradas? Mira, las paradas son un elemento necesario para los ciudadanos que no cuentan con los medios de transporte. Y estamos a espera, y lo he dicho en este programa, y lamentablemente ha pasado tiempo y todavía estamos esperando a que el INTRAN, el Instituto del Tránsito y Transporte Terrestre, termine con este limbo jurídico que existe. Hay un limbo jurídico con respecto a la ley que manda a que primero se creara el INTRAN dentro de seis meses y luego que el INTRAN iba a hacer el reglamento para el servicio de transporte público. Hemos visto que la ingeniera Francesca se ha concentrado solo en el Gran Santo Domingo con el tema del INTRAN. No, en Santiago ha trabajado el ayuntamiento en combinación con el Ministerio de Obras Públicas. Eso dije tímidamente. Pero ella se ha concentrado en Santo Domingo, parece que no sabe que ella fue nombrada directora nacional del INTRAN, que debe de ir a los municipios. Entonces, se han concentrado allá y estamos a espera de que el INTRAN haga el reglamento, convoca a los ayuntamientos, a las diferentes comunidades, para comenzar a lo que es el trabajo en el servicio de transporte público a nivel regional y nacional. Ingeniero, hay un televidente que me pregunta los trámites a realizar cuando quieren hacer alguna actividad pública que intervenga el tránsito, ¿qué debe de hacer para cerrar calle y esas cosas? Mira, lo primero que está contemplado... Hay calles que no se pueden cerrar nunca. Hay calles que no se pueden cerrar, por ejemplo... Y aquí la han cerrado. Bueno, en esta gestión... ¿La ha cerrado? ¿La presidenta Antonio Guzmán la ha cerrado? No, la presidenta Antonio Guzmán no. ¿Cuál la han cerrado? La Castillo. Bueno, yo no me he dado cuenta cuando la han cerrado, pero nosotros no lo permitimos. Nosotros no autorizamos el cierre de la calle Castillo ni de ninguna de las vías que nosotros hay adentro de nuestro esquema, la tenemos como vías primarias. Entonces, pero si hay un trámite, en la misma ordenanza que mencioné ahorita, se permite el cierre de calles, no especifica cuál calle debe de ser cerrada o no. Creo que nosotros trabajamos en una resolución que hay. Mira, lo que te hace es una clasificación. Te dice cuánto se debe de cobrar de impuesto en el centro de la ciudad y cuánto se debe de cobrar en las periferias. Pero nosotros, dependiendo del tipo de actividad público que se vaya a realizar, por ejemplo, si es una actividad social para recaudar fondos para algo de salud o, por ejemplo, el otro día se hizo una especie de colecta para una persona que le van a hacer una cirugía bariátrica. En todos los semáforos. Exacto. Nosotros le permitimos, pero tiene que ser justificado. Por supuesto. No tuvieron que llevar diagnóstico. Interesante. Se apresó a uno que estaba cogiendo con un cartel que lo sacó de internet. Que aprovechó la mejora del caño. Entonces, nosotros le pedimos una serie de requisitos. A veces se enojan cuando nos llevan una carta pura y simple y nosotros les decimos no. Hay que justificar. Usted tiene que traer copia de cédula, diagnóstico del médico, presupuesto y todo eso. Entonces, cuando es ese tipo de actividad, un mortuorio que las personas no tengan el lugar. ¿En esos casos qué se cobra? No, dependiendo. Nosotros no cobramos cuando son social, se lo mandamos a evaluar a la alcance. ¿Y en el caso de velatorio? Cuando son ya cierre de calle, nosotros cobramos, la ordenanza establece un arbitrio de 6.000 pesos en el centro de la ciudad y en las periferias una tasa de 4.000 pesos. Cada caso se evalúa de manera independiente. Hay casos que se cobran. Por ejemplo, hay una empresa que está construyendo un edificio para una clínica en la calle Salcedo. Esa empresa, cada vez que va a utilizar la mitad de las calles Salcedo, paga al ayuntamiento a través del departamento de tránsito el permiso correspondiente. Cuando no lo ha hecho, le hemos mandado a la autoridad municipal a pararle el tipo de trabajo que está realizando. ¿Y qué se estila de pagar en los eventos políticos? Ya se acercan en las elecciones. Faltan dos años, pero están en campaña. Vamos a esperar a que llegue la elección. Pero no, no. El costo, el costo para los cierres de esa calle para esos eventos políticos. Mira, la política en este país hasta ahora no ha pagado nunca. ¿Nunca? Un arbitrio. Nosotros hemos participado y nunca se ha hecho. Ninguno de los partidos lo han pagado. Tú sabes que son medios de publicidad. Son libertades que se utilizan. Pero creo que las cosas han cambiado porque cuando llegue este proceso político no se van a permitir lo que es colgar carteles en los postes de luz, pintar paredes como se hacía antes, la contaminación visual, vamos a tratar de mantenerlo. Y lo hemos hecho. Han habido aquí campañas políticas, tal vez no campañas como las nacionales, pero sí gremios, universidades han ido a campañas políticas y hemos regulado lo que es la colocación de publicidad. Las empresas que tienen ese tipo de actividad, de venta de publicidad, que tienen ya espacio destinado para ofrecer ese servicio, creo que le irá bien en el tiempo de campaña. Nosotros por lo pronto, mientras estemos en el ayuntamiento, asimismo lo tiene pensado el encargado de espectáculo público, el de medio ambiente y el propio alcalde. ¿Quién es el de medio ambiente? El propio alcalde también tiene la concesión de que no vamos a permitir que la ciudad vuelva a contaminarse como estaba antes. En la parte que nosotros nos ocupa, me preocupa y siempre te lo he manifestado, la baja efectividad en producir desde el ayuntamiento, partiendo de su función como responsable de la ciudad y del tránsito urbano, que la misma ley que usted menciona, la 63, los reconoce. ¿Serán los ayuntamientos los responsables de la planificación del tránsito? No, él le da una responsabilidad combinada al intran y a los ayuntamientos. Pero el ayuntamiento nadie se puede oponer porque esa es una ley... Pero claro, por eso, que le da la ley, le da una responsabilidad... ¿Le reconoce? Sí, claro que sí, y por eso lo estamos haciendo, apegados a lo que establece la ley. Pero veo poca efectividad. Bueno, lo que pasa es... Y habla de proyección de educación y no la veo. Es que te recuerdo que es un tema de presupuesto. Ingeniero. Dependiendo lo que se destine en el presupuesto de cada año, para invertirlo en el tránsito, de ahí en adelante, ¿qué podemos hacer? A esta fecha, ¿qué usted pretende? Una pregunta, que eso tiene que ver con la planificación, porque a mí me preocupa eso. ¿Ya pronto tienen que hablar ustedes de presupuesto? Claro que sí. Ingeniero, otro amigo televidente pregunta, ¿qué pasa de noche en el Parque de los Mártires, la calle nueva para los vehículos que están medio a medio a la vía? ¿Qué pasa con los vehículos que están en la libertad, en todos estos DIN-TRIN que hay? Mira, es fácil de responder esa pregunta. Al coronel, al mayor Peralta, debemos de preguntarle, ¿por qué la MED nada más trabaja hasta las 8 de la noche? Y no trabaja más de ahí. Y los domingos libres. La responsabilidad directa de la autoridad es del transporte, la DGC, de regular el tránsito y no tiene límite de horas. Ellos deben de estar trabajando así como en el... Esos licores TOR que hay en la libertad, por ejemplo. Ellos no pasan por ahí. Ya a las 6 de la tarde los AMED caminan a su casa y no trabajan. Nosotros incluso tenemos la grúa a la disposición, 24 horas, y le hemos dicho al mayor de la MED que cuando... ¿Cuánto AMED que hay aquí? Me dijeron la última vez que eran 28, donde ahí está toda la parte regional. No. Es decir, que incluye... ¿28 para Hermanas Mirabal? No, no, no. ¿O solo San Francisco? 28 para San Francisco, pero ahí está el coronel, el mayor, el capitán, los tenientes, los supervisores, y 1, 13 o 14 son los que hacen servicio en dos turnos. Yo sé que no es de su función, pero me gustaría saber su opinión, una crítica. ¿Por qué hay que poner 7 y 8 efectivos de la DGC para controlar el semáforo en Palmares? ¿Por qué? Mira, el semáforo de Palmares es algo que es muy complicado. Es una estructura de tránsito que fue aprobada por la Sala Capitular con sus observaciones de que el Departamento de Tránsito, el director en esa ocasión, tenía que hacer o presentar un informe. ¿Tú sabes dónde estaba él? El día que lo estábamos discutiendo. Viendo los trabajos de instalación del poste sin haber hecho estudio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? O sea, mientras al Consejo Regidor estaba discutiendo, ya lo estaban instalando. Y a mí me mandaron la foto. Muy bonito. A mí me mandaron la foto y yo discutiendo el tema. Excelente. Ese semáforo, el informe que está contenido ahí del director de tránsito, establece hasta los tiempos que debe de tener. Es decir, como la Sala aprobó, como lo diga el informe del director de tránsito, el director de tránsito es el informe, y tiene inclusive hasta los tiempos. Ese semáforo, la actitud que hemos tomado es que siempre le hemos manifestado y le hemos solicitado a la DGC, que mantenga la fluidez primero, antes que todo. Y por eso ellos se van a esa hora, después de las 5.30 de la tarde, a agilizar el tránsito. Es decir, que aunque esté en rojo, mandan a dar paso. Sí, no va a salir nadie de Palmares. No, mira, cuando está en verde, hay una condición que lo he explicado. Muchos conductores se quedan encima de la presidenta Antónia Guzmán Fernández, esperando a que el parqueo de Palmares tenga espacio para yo entrar. Y eso también hace un entaponamiento. La DGC siempre trata de agilizar. ¿Usted va a entrar para ese centro comercial? Entonces la DGC, si está verde, si el parqueo está lleno, te manda que siga, y que usted dé la vuelta y vuelve a entrar cuando encuentre el espacio. Ahí hay un tema de parqueo en Palmares que se satura. No es suficiente. El representante de ese negocio. Es decir, que hay semáforos que tú puedes ponchar, es decir, tocar el botón, y en un momento cuando tú vas a salir, tú tocas el botón y empieza el semáforo, hacer el tiempo de avisar la luz amarilla, cuando esté en verde, y entonces te manda rojo y da pausa. Nosotros le hicimos unas recomendaciones al semáforo de Palmares, las cuales no se han hecho todavía. ¿Cuál es esa recomendación? Que se le pongan unos sensores electromagnéticos que sensan cuando viene un vehículo y se para, y luego de ahí es que le permite entonces el paso. En casos diferentes mantiene el verde siempre la presidenta Antonio Gómez Fernández. Ellos se comprometieron hace ya un tiempo a realizar esa modificación. Incluso tienen atavistada y creo que contratada la empresa que le va a realizar el trabajo, pero no sé por qué ese trabajo no se ha concluido y estaremos haciendo... Pues esperamos que eso se resuelta. Claro, así es. Muchísimas gracias. Hemos hablado de todo. Bastante. Qué bueno compartir con ustedes siempre en este espacio de conversación el café caliente con el director de tránsito del ayuntamiento de acá de San Francisco de Macorís, el ingeniero Daniel Canela. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más de aquí en De Mañana. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.